y que pasaron en el instituto, hoy vamos a hacer un vlog con mi hermano Jorge, saluda y este vlog, bueno, y este vlog, bueno, no va a tener nada de sentido, no nos vamos a ir al tienda y le rezo, y ya que finalice el video vamos a hacer un video del reto de la salsa valentina y se me preguntan por qué voltea ya, yo estaba viendo si esta señora no me está volteando porque si se me voltean a ver, se me van a quedar mirando compadre, what the fuck, ese niño esta enfermito, esta loquito, esta cucu, esta hablando solo con una pinche cámara que no hay nadie a su alrededor, como puede ver no hay nadie, ya no se lo que estoy diciendo, ya vamos a ir a la tienda voy a, voy a hacer una pausa y magicamente vamos a ir a la tienda lo mejor no, que dude este video y este video va a ser pro porque le voy a robar el puesto a Luisito Comunica Luisito Comunica que está viendo este video, cosa que dude porque no soy bien pinche famoso y perdón ese sonido, pura notificación y le voy a robar el puesto a Luisito Comunica porque yo le voy a robar el puesto a Luisito Comunica porque soy un gran gamer pro un diaper mega 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 fire un saco cusif super dulce y dulce super super se me leen con la tienda si ya se vayan a decir que soy niño rata obviamente esa frase tiene de ellos de actor no importa que estemos niños rata no vale rata what the fuck este rap he tenido es otro rapero y bueno chicos puedo hacer una pausa magicamente vamos a ir a la tienda y bueno chicos ya llegamos a la tienda obviamente no pause el video fue magia pro 100% real no fue y este video lo voy a robar el puesto a Luisito Comunica porque yo lo y ya vamos a comprar las abritas a ver que voy a escoger lobitos 330 a ver esta no dos vea pero voy a escoger algo ¿cuánto cuestan los secos azules? ocho ah ocho jose vea voy a decidir los bigotos son si son 50 y te voy a ver aquí a ver esta espera esta es a ver esta no 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 este no ya jose ya jose ya jose ya jose los boyitos 3 ve 6 no 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 ya jose ya compramos los boyitos y el jose se compro los chetos bigotos bueno bueno ya aquí estamos en la food rack y bueno gente espero que les haya gustado el video no 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 no